Vamos a pintar una planta usando los efectos de salpicado y del pulverizador. Bueno, es una planta con un tallo rojo y con hojas que vamos a colocar un poquito al azar. Y luego pues vamos a pulverizarlo todo para generar todo este tipo de efectos que son muy chulos, muy bonitos en la acuarela. Y de esta forma creamos la sensación de planta con muchísima más naturalidad, como más orgánica, ¿no? Vamos a empezar haciendo el macetero para ir controlando más o menos de dónde va a partir. Este sería luego el límite para la sombra arrojada. Y ahora vamos a hacer el dibujo de los troncos, pues por ejemplo uno que quiebra hacia la izquierda y va como girando, como algo así, y sube. Y un segundo tronco que va como hacia la derecha, sube para arriba y a lo mejor pues le sale una ramita, algo así. Para las hojas pues vamos a poner aquí, por ejemplo, una, dos, tres, y ahora cada vez más pequeñitas, a medida que van subiendo, más pequeñitas. Y aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a ponerlas por aquí muy pequeñitas, las podéis poner a ambos lados. Aquí les voy a sacar mejor una rama hacia adentro. Y ahora aquí arriba del todo pues que sean como las más grandes, ¿no? Voy a hacer una primera capa muy clarita, con abundante agua. Y ahora hay que buscar también la forma del pincel. Muchas veces simplemente apoyando el pincel ya nos da la forma de la hoja. Otras veces pues arrastramos, empezamos con la punta y luego arrastramos. Podemos colocarlo de diferentes posiciones. Y ahora voy a ir por una parte aplicando un poco del mismo color con menos agua en algún extremo, pues eso va a conseguir que la planta tenga una parte más oscura y le dé bastante volumen. Ahora le voy a añadir a esto un tono más azulado. Voy a jugar ahora con el azul, por ejemplo, en el otro extremo, donde tiene un verde más clarito, pues ahí le voy poniendo un poquito de azul. Eso es un poco la idea. Y ahora en este punto vamos a coger el pulverizador y hacemos un par de pasadas. Eso va a destrozar un poco la homogeneidad, pero a la vez va a empezar a darle vida. Y seguimos. Bueno, antes de nada voy a ir dibujando un poco el tallo. Entonces para el tallo voy a tomar un tono pues más o menos rojizo, violeta rojizo, rojo oscuro. Son unos tallos muy bonitos. Primero voy a hacer una pasada más limpia, más finita. Ahora haré otra más oscura. Este sería uno. Eso es, más o menos. Y eso pues le da, destaca muchísimo el tallo. Ahora voy a darle una pasada con más pintura. Tal vez, por ejemplo, un poco de violeta también. Más oscuro. Para que, bueno, pues que el tallo también tenga unas partes más claras, otras más oscuras. Y en alguna hoja incluso puedo meter un poco, una línea. A eso hay un tipo de plantas que tienen el tallo dentro de las hojas también rojiza, incluso con manchas rojas. Y bueno, pues eso le da todo ese carácter. Vale. En este punto también es interesante jugar con el salpicado. Entonces voy a jugar con salpicado. Por ejemplo, primero con tonos verdes. Vamos a coger, por ejemplo, este a eso. Vale. Bueno. Muchas veces, bueno, pues hay que buscar otras maneras de salpicadas, ¿no? Por ejemplo, algo así. Bueno, por último, le voy a poner un poquito de negro en algunas zonas. Negro, incluso negro azulado. En algunas hojas, en algunas zonas, para que tengan como esa parte más oscura. Bueno, yo creo que, pues más o menos, esto se trata de divertirse, ¿no? Y de buscar efectos, ¿eh? Esto, pues moviéndolo, vamos jugando a, pues eso, ¿no? A conseguir efectos más naturales. Y yo creo que con esto, pues más o menos, podríamos tener el dibujo de la parte de las plantas ya, pues más o menos, lista, ¿no? Entonces voy a pasar, mientras eso va secando, voy a pasar ahora al macetero. Primero, que voy a hacerlo con siena, siena tostada. Entonces la parte de arriba, primero. ¿Ve? Con agua, más clarito. Vamos a ponerle un poco también por aquí detrás. Vale, todo esto sin tocar la planta. Ahora esto se irá oscureciendo. Uy, aquí me ha pasado un poco. Sí, yo creo que más o menos por ahí. Ahora le añado negro. Ese negro que vaya cayendo hacia abajo, para ir formando la sombra. Voy a recoger con el pincel seco ahora, por aquí, un poco. Y por último añado más negro abajo del todo. Bueno, de esa manera, pues vamos creando todo el volumen. Bien, puedo reforzar el volumen con más pintura y más negro, por ejemplo, en esta zona de aquí. Si todavía está húmedo, pues puedo hacerlo con total tranquilidad. Ok, perfecto. Pues ya por último, a lo mejor puedo hacerle alguna sombrita para que no quede tan... Eso es, porque esta planta pues irá arrojando en como algunas zonas más... O sea, una sombra un poquito menos uniforme. Muy bien, pues espero a que esto seque un poquitín para hacerle la sombra arrojada, la tierra. Y no sé si, bueno, pues revisar algún detalle. Vale, una vez que ha secado, voy a hacer ahora la sombra arrojada. Simplemente, pues lo que hago es humedecer toda la parte del óvalo original que hicimos. El óvalo sobre el suelo o sobre la mesa. Humedecido. Ya queda. Y ahora, con un tono, pues mira, voy a probar ahora a hacer un poquito un tono azulado, grisáceo. Primero, más diluido. Más azulado. Porque, bueno, y la sombra muchas veces, sobre todo en el exterior, suelen tener tonos ligeramente azulados. Porque están reflejando, están mirando al cielo. Y ahora aquí, bueno, pues... Bueno, pues más o menos, algo así. Claro, como... Bueno, pues al final va a ser una sombra, pues, de manchitas, ¿no? Pues yo creo que puede funcionar algo así. Y luego, un azul, pues, más oscuro, casi con negro. Aquí, justo en el arranque o en el punto de abajo del jarrón, que es donde va a estar más oculto. O sea, más escondida, ¿no? Entonces ahí, pues recibe menos luz. Todo eso lo muevo un poco. Para que se vaya distribuyendo. ¿Vale? Y mientras eso seca, pues puedo aprovechar también para hacer un poco la parte de la tierra. Que a lo mejor, pues, puedo mezclar tonos azules con tonos tierra. Bueno, jugando un poquito ahí con el color para crear unas zonas más oscuras. Aquí, justo en el arranque. Bueno, pues bueno, yo creo que más o menos con eso estaría ya resuelto. Bueno, pues ya estás jugando. Ok. ¡Gracias!